La gente de Telemundo tiró un comercial de La Casa de los Famosos y en esa toma se les escapó y se ve Frida Sofía. Se avecina con gran expectación el estreno inminente de la flamante temporada de La Casa de los Famosos. Durante la emisión especial destinada a desvelar algunos de los nombres que conformarán el elenco, se suscitó un curioso incidente que inadvertidamente confirmó la participación de Frida Sofía. La talentosa hija de la reconocida artista Alejandra Guzmán. Es pertinente señalar que desde días previos circulaban rumores sobre la presencia de Frida Sofía en el reality show, aunque nada había sido oficialmente hasta este momento. En el transcurso del enlace en vivo se exhibieron diversos avances promocionales del programa y astutos televidentes notaron la presencia de Frida Sofía en las tomas, a pesar de que su participación aún no había sido oficialmente anunciada. Este desliz por parte de Telemundo generó un revuelo considerable entre los seguidores del programa y la imagen que revelaba la participación de la hija de Alejandra Guzmán se propagó rápidamente en las redes sociales. Este nuevo capítulo de La Casa de los Famosos marca la despedida de Héctor Zandarti, quien cede el rol de conductor principal a Jimena Gallego. Además, el público podrá disfrutar del regreso de Nacho Lozano a las filas de Telemundo, agregando aún más emoción y dinamismo al esperado regreso del programa. Frida Sofía es una figura pública mexicana nacida el 29 de marzo de 1992 en la Ciudad de México. Ha estado inmersa en la atención mediática en diversas ocasiones. Conocida principalmente por ser la hija de la reconocida cantante Alejandra Guzmán y el empresario Pablo Moctezuma, ha forjado su propio camino en solitario, distanciándose actualmente de su madre y trazando su propio destino sin el respaldo de la intérprete de Día de Suerte. Su participación en La Casa de los Famosos promete agregar un intrigante capítulo a la vida pública de esta joven personalidad. ¿Qué impacto crees que tendrá la presencia de Frida Sofía en el programa? ¿Qué impresión te suscita la modificación en Los Conductores y el retorno de Nacho Lozano? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!